El cambio de régimen ya está aquí y aunque hay algunas actitudes y algunos comportamientos individuales que nos siguen reconciliando, reconciliando en parte con la realidad, hace unas horas habéis conocido el anuncio de Nicolás Redondo, pues de hacerse un corcuera, permitidme la expresión y un abrazo al bueno de José Luis Corcuera, que nos ve siempre, siempre que puede, que es casi siempre y nos sigue desde hace años, tanto el repaso de Alfonso Rojo como mis camparazos, como la segunda dosis, como la retaguardia, hacerse un corcuera y abandonar el Partido Socialista. Esa es la única actitud ahora mismo decente y patriótica que cualquiera, por muy socialista que haya sido durante décadas, puede practicar. Y yo luego no le voy a criticar a nadie, porque si soy un liberal y soy respetuoso mucho más que la mayor parte de ellos, con las libertades individuales y por supuesto públicas y con el sistema de derechos y de garantías que nos dimos en diciembre de 1938, no voy a criticar a nadie por seguir siendo socialista de corazón hasta que se muera. Pero esa organización que Pedro Sánchez ha convertido ya en un club privado, desde luego ya no puede seguir llamándose Partido Socialista, ni Obrero, que no lo es, bueno, a Obrero no les hace muchos años, ni español, porque son antiespañolistas. Y el gravísimo problema que tienen, que no tendría exactamente por qué ser un problema hasta que empieza a serlo, es, y lo siento por él, porque en otras ocasiones, yo que nunca fui socialista, ni nunca he votado a Felipe González, pero en la última década, pues a lo mejor he ensalzado en muchas ocasiones sus comportamientos individuales, cada vez que ha salido al paso, como ha salido al paso también el presidente José María Aznar, y les llamo presidentes a los dos, que en realidad es lo que son, el presidente José María Aznar. Bueno, Rajoy tiene otro carácter, ya le conocen ustedes, y José Luis Rodríguez Zapatero está absolutamente perdido. He elogiado en muchas ocasiones a Felipe González, porque sus opiniones sí han sido pertinentes, para poner las cosas en su sitio cuando era preciso, y ha emitido una opinión que exactamente, al igual que la de José María Aznar, era digna, no de todo el respeto, del máximo respeto, porque el edificio institucional del Estado, 13 más 8, son 22 años, ha recaído sobre sus hombros. Por tanto, fíjense si están autorizados para hablar, y si tienen autoridad autoridad ya no, pero autoritas. Y cuando la primera pregunta que le hace Carlos Alsina el otro día es, ¿ha votado usted al Partido Socialista? Sí. Joder, Alsina, vaya susto que te llevaste, porque tampoco quería esto empezar ya haciendo. Bueno, pero le habrá costado usted un poco más, señor González. Bueno, sí, sí, este año, en esta ocasión me ha costado un poco más. Joder, me ha costado un poco más. ¿Cuál es la conclusión? Que es a lo que me refería, que el problema es que son socialistas, por lo menos en buena parte de los casos, antes que españolistas. ¿Sabéis la única declaración que a mí me hubiera valido el otro día de Felipe González? La que hizo aquí hace dos meses José Luis Corcuera. Un montón de frases que duró una hora y un minuto la entrevista. Por encima de todo, soy español. Daba a entender Corcuera y lo dio a entender varias ocasiones. Y llevo la bandera de España, que es la bandera de mi patria, porque me sale de las narices, dijo. Esa frase es textual. Recuperad la entrevista, por favor. Hace un par de meses, ¿no? Sí, siete, ocho, ocho, nueve semanas, como mucho. Julio. A primeros de julio, me parece que fue, soy socialista y soy socialdemócrata. Cuando los compañeros decían, me querían insultar, me llamaban socialdemócrata. Bueno, fíjense ustedes, en los años que han pasado, entonces el lío era entre guerreristas, renovadores, turborrenovadores, los que eran más socialdemócratas, los que practicaban a lo mejor una vía, pues un poco más, bueno, pues desde el punto de vista a lo mejor de un liberal, les diría que extrema, ¿no? Y iban un poco más allá de la socialdemocracia y abogaban por una mayor intervención del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, pues había, y no hace tantos años, pues gentes todavía no comunistas del entorno socialista, pues que no aceptaban del todo el mercado como supremo garante del orden económico y algunas cosas más. Me acuerdo, joder, hace 20 años de esto, 25 años, cuando todavía nos llamaba la atención favorablemente, pues gentes como Jordi Sevilla, que decían, no, no, yo soy socialdemócrata, pero creo indudablemente que no hay otra forma mejor de regular las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones industriales y al final el pulso y la vida económica de un país que el mercado. Y decían, no sé qué, fíjense ustedes. Ahora estamos 200 pastillas por delante. Ahora estamos en un club privado de un tío que ha impuesto una dictadura de facto que ha impuesto, no una homertá, ha impuesto una disciplina férrea en función de la cual o aceptas decir lo contrario de lo que te había obligado a decir la semana anterior o estás fuera. Marichel se acaba de ir de la política. Dice que por razones personales las hay y las respetamos. Pero, pues no lo sé, no sé qué pensará la señora Batet que en 2018 votó junto con el resto de diputados socialistas en contra de la amnistía. Y votó y era una firme contraria a la chorrada esta de los pingarillos que vais a ver ya desde el debate de investidura. Joder, es de ver esta mañana como periodistas afectos al régimen, mamadores oficiales del régimen. Y estoy pensando en uno que escuchaba esta mañana que ya me ha puesto de mala leche, no mientras me afeitaba, porque me estoy dejando toda la barba después de las vacaciones, como habréis podido ver. Pero bueno, mientras no sé qué estaba haciendo, mientras me peinaba y le estaba escuchando, me peinaba los cuatro pelos que nos quedan ya, estaba insultando a Felipe González, llamándole dinosaurio. Bueno, pues es verdad que no tuvo su actuación más brillante. Fíjate, el otro día con lo suavón que estuvo Felipe, que dijo una cosa pero después decía la contraria y además como viejo zorro que es, ganaba minutos, porque el tiempo en una entrevista en radio está atasado y Alcina tenía 45 minutos porque mientras ridiculizaba a Sumar, mientras ridiculizaba al Loro Parque y a sus huestes y decía que eran 15 partidos, que ahora son Sumar, que antes eran Podemos, que antes eran Izquierda Unida, que antes eran el Partido Comunista, decía Felipe, lo de siempre de la trema izquierda, de la izquierda que está a la izquierda, unir para desunir, pero tal. Oiga, no pierda usted el tiempo riéndose del Loro Parque, que ahora es una empleada y que además hace el trabajo a la perfección a Felipe González. Oiga, vaya usted al turrón. Cuando empezó a hablar Felipe el otro día del derecho de autodeterminación se me empezaron a abrir las carnes y ahí ya había bajado y ya estaba conduciendo. Se me empezaron a abrir las carnes. Dije, no puede ser porque desde el punto y hora que acepta discutir de los parámetros en los que se plantea y en los que plantean el derecho de autodeterminación los independentistas catalanes no son constitucionales, ya la habíamos jodido. Oiga, señor González, no, mire, dos pantallas más atrás. Vamos dos pantallas más atrás. El derecho de autodeterminación no es que no esté contemplado en la Constitución, en los parámetros en los que quieren plantear los independentistas. Es que solamente existe para los pueblos colonizados, para el Sáhara, por cierto, que su partido se acaba de, iba a decir una vulgaridad, se acaba de cepillar 46 o 48 años de política exterior española. Coño, ustedes que eran tan prosaharauis, como puede serlo, pues muchísimos millones de personas en el mundo y contraviniendo las propias disposiciones de la ONU, etcétera, etcétera y tal, para el pueblo saharaui sí opera el derecho de autodeterminación. O para otros pueblos oprimidos o juzgados que, teniendo derecho a tener un Estado propio, no lo tienen. Pero no para España, no para Cataluña. Pero ¿de quién está usted hablando, señor González? Bueno, lo siento, borrado como opositor al régimen, a un club privado y a un Consejo Nacional del Movimiento que, en cita de Pemán, que muchos pensarán, quien sepa quién es, porque ya estamos en un país, no ya de sectarios o de gente que, con tal de tener 20 euros en el bolsillo para las cañas del domingo y unas gambas, le da igual todo. También estamos en un país de sectarios, que si se saben quién era Pemán, y me dirán que como cito a escritores fascistas, ya verás como hay algún imbécil que lo dice. Bueno, pues ellos se hacen fotos con el Che Guevara y no pasa nada, sin querer comparar. Por supuesto, el Che Guevara era un asesino. Decía Pemán que el Consejo Nacional del Movimiento era ese órgano que se reunía una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado. En eso han convertido al Partido Socialista y en eso han convertido al Comité Federal. Insisto, cambio de régimen y no basta y llevo tres días, cuatro días, siendo muy crítico con esa parte de la sociedad española, pero otro sí. También digo, suscribo la opinión de Ángeles Rívez del otro día. Bueno, pero por mucho que hagamos, que hagamos la sociedad civil, que nos vayamos cada 15 días a la plaza de Colón debajo de la bandera para que nos dé sombra y vayamos no 100 ni 200 mil, un millón, pero a las 48 horas, si eso no se traduce en nada, pues la hemos fastidiado. Dentro de unos minutos os invito a escuchar a Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña. Habla de que primero unión y luego presión entre todos los que somos contrarios a este estado de cosas, a esta destrucción, a esta voladura ya no controlada, a esta voladura descontrolada y a toda velocidad de la nación más antigua de Europa y una de las más antiguas del mundo. A esta destrucción del armazón institucional incluso del Estado, también considerado ya desde el punto de vista jurídico y administrativo. Y eso pasa por la unión de los partidos, de los dos grandes partidos que están en contra de este estado de cosas que son el Partido Popular y Vox. Y después de la gran empresa, que como bien decía el otro día, el martes pasado el amigo John de Zulueta, mi amigo John de Zulueta, presidente de honor del Círculo de Empresarios, no se les oye. Antonio Garamendi, a Josu Yonimaz, al señor Galán, no se les oye. Y después de la sociedad civil. ¿Y qué tenemos? En cambio, ni unión, claro, y si no estás unido, no presión. Pero ¿cómo va a haber unión? Si ayer feijó, si no tenemos claro ni a lo que nos estamos oponiendo, no tienen claro ellos, vamos, nosotros sí lo tenemos claro, a lo que nos estamos oponiendo. Sale ayer feijó y en el enésimo cambio de posición dice que indudablemente que hay que, hay que, bueno, pues que hay que revisar el encaje constitucional de Cataluña y el problema territorial. Pero bueno, pero nos hemos vuelto locos. Coño, lo que hay que encajar es la constitución en Cataluña. Pero ¿qué es eso de que hay que encajar el problema territorial constitucional? Vuelta otra vez. Y mira usted que le he defendido aquí durante meses, señor feijó. No durante años, que no los llevo en esta casa. Un año y pico. Durante meses le he defendido, señor feijó. Ya no veo de qué forma más seguir haciéndolo. Y mira que el Partido Popular ha conseguido 8.200.000 votos. Gobernar en la práctica totalidad de las autonomías con unos varones que son fenomenales. López Midas, gracias a vos, de una vez se han entendido, va a ser investido presidente en Murcia. Azcón en Aragón. Mazón, que es un tío fenomenal en Valencia, que le está empezando a dar la vuelta. Ya no os hablo de Ayuso y Juan Mamoreno, que con dos mayorías absolutas han barrido y han convertido a Madrid y Andalucía también en el motor de España. Pero si las directrices desde Génova 13 van a seguir que hoy no sé si me ducho con agua fría, con agua caliente o la pongo templada, lo tenemos muy jodido. Y Vox también. Pues hombre, no lo sé a qué está esperando. Y el Partido Popular, cuidado. No sé a qué están esperando a instaurar o a instar algún tipo, mejor dicho, perdón, de vía legal, como la Fiscalía no lo va a hacer, para que inste algún juez, o no soy jurista, bueno, se me ocurren varias, pero como es un terreno que no es el mío, prefiero cuando tenga aquí mañana o el lunes a un jurista, lo exploraremos técnicamente con las palabras adecuadas. Para que un juez llame a Yolanda Díaz y le pregunte de qué coño ha hablado con un tío que es el delincuente más buscado. Porque a lo mejor a un juez le interesa charlar con ella porque este señor tiene una causa abierta por la cual no puede pisar suelo español porque inmediatamente debería ser detenido y puesto a disposición judicial. Y el Partido Popular y Vox, pues no sé, han pasado ya cuatro días desde el encuentro, una semana de Yolanda Díaz con este sujeto, con este individuo, con este delincuente y todavía tampoco han movido pieza por ahí, por el lado jurídico. Por tanto, como los socialistas, los enemigos de la nación española, los que están destruyendo, no los que quieren, los que están ya destruyendo España o se han aliado con los setarras y con los golpistas para destruir la nación más antigua de Europa, sí que lo tienen claro y tienen una hoja de ruta. Y no tienen a nadie enfrente, que ni lo tienen claro ni están unidos del todo, es imposible hacer presión. No se me ocurre una forma optimista de terminar este editorial. Que Dios nos coja confesados. No sé lo que va a pasar. A lo mejor al final pasa algo, como en otros momentos límite de la historia de España. Y nos lo va a explicar ahora muy bien Óscar Uceda, presidente de Historiadores de Cataluña. Lo que sí os puedo decir es que lo que sí tengo claro es que lo que vaya a pasar va a pasar muy deprisa. Arrancamos ya esta retaguardia de jueves 7 de septiembre de 2023. Y tengo yo mucho gusto en saludar al presidente de Historiadores de Cataluña, de Historiadores de Cataluña, Don Óscar Uceda. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dorurico? Muy bien, muy bien. Aquí esperando con ansia la diada y el 11 de septiembre. Bueno, oye, bueno, lo primero de todo, ya lo comentábamos el otro día con, bueno, supongo que ya todos conocéis que esto es una gran familia y de la misma manera que todas las semanas, ayer no, anteayer, tuvimos la suerte de contar una semana más con el análisis de Ángeles Rívez. De tu señora esposa, pues hoy te tenemos a ti, digo, que ya le pregunté a Ángeles la semana pasada por el éxito que tuvisteis a finales de agosto, tal y como nos habías avanzado antes de irnos de vacaciones, en la presentación en Santander del libro del segundo marqués de comillas, que se está vendiendo como rosquillas, las cosas como son, y que yo os recomiendo. ¿Qué hubiera pensado, Óscar, del marqués de comillas, el segundo marqués de comillas, si hubiera tenido todavía, pues en fin, pulso vital para ver lo que le está aconteciendo a España? Bueno, era un hombre bastante modesto. Prácticamente estaba más obsesionado en hacer que en el pensar qué dirían los demás de lo que decís. Era un hombre que tampoco le importaba mucho lo que hablaran de él, pero sí que tenía las ideas muy claras y eso le daba la grandeza que tenía el personaje. Un hombre que pudo cambiar las cosas, que lo intentó, interesantísimo, muy triste que se haya olvidado una figura como la del marqués de comillas, la del segundo marqués de comillas, Claudio López. Y yo creo que es, bueno, en realidad es un pequeño homenaje y un intento de recuperar un pasado de nuestra historia desconocido que creo que deberíamos conocer todos los españoles. Y la verdad es que fue un éxito, un éxito de público y un éxito de ventas está siendo también la verdad. Bueno, pues me alegro mucho las cosas como son. La vida de Claudio López Brú, del segundo marqués de comillas. Recuperaos el programa, pues yo creo que fue hace unas cinco semanas, pero si filtráis los programas os sale enseguida la última intervención de Óscar Uceda, pues justo antes de irnos de vacaciones, una semana antes, en torno a la primera semana de agosto. Vamos con el lío, el lunes 11 de septiembre, como cada año, el aquelarre, la llamada Diada Nacional de Cataluña. Antes de comenzar nuestra conversación, vamos a ver un spot que han producido historiadores de Cataluña y que incluye unas declaraciones, un extracto de las declaraciones del prófugo del otro día y ahora, después de que lo veáis, las comentamos con Óscar. Un compromís históric, un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714 i el decret de nova planta que va abolir les institucions i les constitucions catalanes i que va iniciar la persecució de la llengua catalana. I per tant, ha hagut de fabricar tot un relat falsejat d'una guerra de Cataluña contra Espanya, d'ocupació, de repressió, etc. El contracte signat pel rei Felip i per les Corts Catalanes l'any 1702 va ser trencat unilateralment per la part catalana l'any 1706 i de forma violenta. El resultat va ser una guerra que van perdre. Llavors la reflexió és, de qui és la responsabilitat de la perda de les institucions catalanes l'any 1714? Bueno, pues ya han visto el spot de historiadores de Cataluña, han escuchado, han vuelto a escuchar ese segmento de las declaraciones del delincuente. Estos tíos desconocen la historia o la tergiversan, la manipulan. No sé cuál es el caso de Puigdemont porque ni tengo el gusto ni, vamos, y ahora ya ni eso me repugnaría siquiera 30 segundos de conversación con él. Pero lo malo no es que ellos la tergiversen, la manipulen o la desconozcan. Lo malo es que ese relato ha calado. Siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Claro. Ha calado. Yo la verdad, después de 100 o 120 años de falsear la historia, yo estoy convencido de que Puigdemont se cree lo que está diciendo, aunque lo que está diciendo es rotundamente falso. Que es lo que reivindicábamos en el vídeo publicado hace dos años y el documental que realizamos en Historiadores de Cataluña, donde punto por punto analizábamos qué es la diada, qué significa, quién la promovió, por qué, con qué objetivos, y qué ocurrió realmente aquel 11 de septiembre y en aquella guerra de sucesión hace 300 años. En el fondo estamos en lo de siempre. Hay un momento en la historia de Cataluña donde un grupo de gente poderosa decide romper con el resto de España y esto pasó hace más de un siglo. Y como en todo este tipo de procesos, manipular la historia es el primer paso, porque además tienes la ventaja de que como nadie la ha vivido, es mucho más fácil de manipular, de tergiversar y de mentir sobre ello y al respecto, y que se busca siempre el objetivo de hacer ver a la gente que donde hay una comunidad, que es la comunidad española, en realidad había dos, que eran dos comunidades separadas, España y Cataluña, cada una por su lado, y que además España ha sido siempre la agresora de Cataluña. Lo que se pretende es inventarse en el pasado agravios que no sucedieron, en dos colectivos que no estaban infectados entre sí, como ellos defienden, con un objetivo presente de romper primero la sociedad catalana en dos bloques y después romper con el resto de España. Y esto es especialmente grave. Y después de tantos años, lo triste es que ha calado. Y lo triste es que esta gente, y yo estoy convencido que Puigdemont se lo cree de verdad, dice que el catalán se prohibió con la nueva planta y es mentira. La nueva planta, además, supuso el nacimiento, el poner orden, después de dos siglos de caos en Cataluña, supuso el lanzamiento y el crecimiento de Cataluña y la creación de la Cataluña industrial y económicamente rica que hoy conocemos. Si no llegan los Borbones a poner orden y a modernizar el país con la nueva planta, pues esto no hubiera pasado. Pero en esta obsesión por odiar a España, ayer he escuchado unas declaraciones de Leguina donde era meridianamente claro, estos señores hay que tenerlo todo muy claro, se fundamentan y todas sus ideologías se fundamentan en el odio a España y a los españoles. Eso es, nos consideran sus enemigos, nos odian. Claro, por eso se quieren ir, por eso se quieren separar. Tú no te quieres separar de alguien con el que estás bien. Estamos hablando de romper una enudada como romper una familia. Tú no te separas de tu pareja si estás estupendamente con ella. Y encima lo quieren hacer de mala manera y encima lo quieren hacer echándole la culpa. O sea, sería un mal divorcio, un divorcio de esto con conflicto y no un divorcio pactado. Lo que están buscando siempre es el inventarse ofensas que no han existido para justificar y para movilizar a un montón de gente y hacerla enfadarse con el resto de los españoles por cosas que no pasaron. Y esto es lo triste de todo. Y la importancia de la historia quedó claro en las declaraciones de Puigdemont. Para ellos es el principio del todo. Él habló de la historia en 1714, que nos quitan las instituciones. Las instituciones catalanas no las abolió realmente los Borbones porque las autoabolieron ellos en 1706, como se explica en el vídeo. Era un contrato entre el rey y las instituciones catalanas que rompen unilateralmente y de forma violenta las instituciones catalanas. Y lo dejaron por escrito, la abolición de estas constituciones firmadas en 1702. Es decir, que esta ruptura, esta abolición, se fue porque digamos que una versión del siglo XVIII parecida a lo que sucedió aquí en 2017. Hay una ruptura de la ley de un colectivo contra otro colectivo que le sale mal y después lo reinterpretan porque no tuvo nada que ver lo que pasó en el siglo XVII, que era un tema dinástico con lo que sucede ahora, pero que lo reinterpretan de una manera totalmente sesgada y con la mira puesta siempre en justificar una futura independencia de Cataluña y del resto de España. Bueno, insisto, no solamente de Cataluña, que también lo dejó claro, Tegui, porque el plan vasco es exactamente el mismo, de los países catalanes. Una vez Cataluña es independiente, que se vayan atando los machos en la franja aragonesa, en Valencia, en las Baleares y en Perpina. Y hasta Almería, si les dejan, los países catalanes van a llegar, no ya toda la comunidad al reino de Valencia, van a llegar, pues hasta Almería o hasta Málaga. En Almería o Málaga no, porque nunca estuvieron, no hay manera de justificarlo, pero he leído en algún chat más extremista que llegan al sur de Italia y a Grecia. O sea, a Nápoles, ¿no? Los ducados de Atenas y Neopatria, que estuvieron los almogábares en el siglo XIV. Bueno, ya puestos a pedir. Gonzalo Fernández de Córdoba era de Sabadell, como todo el mundo sabe. Bueno, estos ya son los cracks de toda esta movida. Pero sí, sí. Dentro de poco no sé si ya lo han fichado, pero que también vaya conectando. Acabo de improvisar, pero ¿por qué no? Y tú lo sueltas y tendrás 500 o 500.000 retrasados que te harán la ola y dirán que, claro. Bueno, y gente poderosa. El problema de que estos tíos, lo hemos hablado alguna vez aquí en el programa, que hay gente poderosa que les da cancha. Incluso yo soy Puyol, que os dio cancha. Y dinero y todo. Y dinero, hablamos de millones de euros, que esto fue una pregunta parlamentaria. En el Parlamento de Cataluña, porque no sé cuántos millones le cayeron al grupo, donde estaba uno de los líderes de este grupo de historiadores, o de pseudo-historiadores catalanes, de Instituto Nueva Historia. Ahora que hablas de dinero, voy a hacer una aclaración, por si alguien a lo mejor no recuerda las entrevistas que hemos... Bueno, concretamente la que mantuvimos el año pasado por estas fechas con Óscar Uceda, aunque Óscar nos honra con su presencia pues cada dos meses aproximadamente, charlamos con él, hablamos de alguno de sus últimos libros, o analizamos también la actualidad política de la misma forma que hacemos con Ángeles. Pero digo que ya el año pasado utilizamos las imágenes de este vídeo, al que está haciendo referencia a Óscar Uceda, y este año las estamos volviendo a utilizar. Muchos preguntabais por aquellos días, y después habéis seguido en algunas ocasiones, muchos meses después entrando, que a mí, yo a veces me meto en el chat del directo para lo que no debo, y siempre luego os pido alguna disculpa porque me caliento, pero es verdad que hay comentarios que no puedo tolerar, y otras veces pues me meto para agradecer normalmente o para saludar al respetable, para eso sí debería meterme más. Digo que en el chat alguna vez yo creo que he puesto el link, pero os digo, lo que estáis viendo corresponde, que es el documental al que hace referencia Óscar Uceda, lo podéis filtrar por YouTube y lo encontréis enseguida de la manera siguiente. Documental, dos puntos, la diada, una historia crítica. Documental, la diada, una historia crítica. Y en cualquier caso, si no, en la descripción del programa que tenéis debajo, en los dos párrafos, el párrafo largo que os ponemos debajo, ahí os voy a poner el link, os va a poner Omar el link, el hipervínculo, y ahí pinchándolo directamente vais a poder ver, porque muchos me decíais, me gustaría ver el documental. Bueno, pues lo vais a ver, ahí son las imágenes que nos estaba poniendo Omar de apoyatura de fondo. Oye, por ir un poco, trascendiendo ya las cuestiones históricas que has esbozado magistralmente como siempre unos minutos y de las que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, yendo ya un poco al análisis político de estos días, de la misma forma que hablábamos con Ángeles el otro día, la diada o la fiesta del 11 de septiembre del lunes que viene, pues tampoco va a ser un paseo militar, vamos a intentar hacer como que nos consolamos, que no sé si será mucho consuelo o no. ¿Por qué? Por un lado, porque vamos a ver Esquerra que prácticamente se ha dejado comer el terreno por estos fulanos de Junts, sin ser Esquerra buenos precisamente, sino todo lo contrario. Aquí no sé si son unos malos y otros peores o son todos malos, malísimos. Y luego, a estos tipejos de Junts, ya le gustaría pues de Bon poder venir o no, porque le va bien de autoexiliado como se autoproclama que lo que es es un prófugo. Les van a zumbar también los oídos y a lo mejor alguna cosa más porque los de la ANC, que es la facción digamos más radical, no ve tampoco con buenos ojos lo que interpretan una sumisión, nosotros hablamos de la sumisión de Sánchez y de Yolanda Díaz y del gobierno en funciones que quieren someter a la nación española a los independentistas, pero ellos lo interpretan como una sumisión de Puigdemont a una nación extranjera, opresora, enemiga, etcétera, etcétera. Oye, vaya un follón, vaya una ensalada, Óscar. Bueno, es normal que en un movimiento radical siempre, como hablábamos en otro contexto, siempre sale un pistolero más rápido y alguien que exige más, y alguien que es más radical y quiere ir más allá. En el mundo independentista pasa exactamente lo mismo, hay gente mucho más radical e incluso violenta en todos estos ámbitos. Entonces, siempre les sabe a poco. Aún así, yo quiero insistir en que así como desde el gobierno Sánchez se anda de forma poco clara a la hora de definir lo que realmente quieren y está pasando, por parte de Puigdemont es transparente lo que quieren y no lo está negando. Él no está renunciando al 1 de octubre, él considera que aquello fue perfectamente democrático cuando fue democráticamente hablando una auténtica salvajada y que lo que busca es la independencia de Cataluña. Y ya está, y punto pelota, y quiere la y quiere la amnistía general y quiere, si no hay un referéndum pactado, que se acepte los resultados del 1 de octubre, que ya sería el remate final a todo esto. Lo que quiero decir es que pese a todo, yo definiría tanto los gobiernos de España históricos desde la transición y el gobierno independentista catalán que, digamos, se ha destapado, se ha sacado la careta en los últimos años, a unos que viven el día a día, que sería el gobierno de España, que piensan en llegar a mañana, y esto ha funcionado así en siempre las negociaciones con los separatistas y por otro lado los separatistas que claramente ya están diciendo que lo que quieren es romper España. Eso es objetivo y punto. Los otros podrán decir que voy a aguantarte un día más para yo poder estar en el poder un día más, pero el fin último que ellos buscan y el escalón que quieren subir será hacia la independencia. Siempre. Aunque unos quieran ir de forma lenta y otros quieran ir de un salto. En el caso de los de la asamblea quieren pegar un salto y quieren llegar arriba mañana. En el caso a lo mejor de Puigdemont en vez de saltar de peldaño en peldaño yo creo que quieren subir los peldaños de tres en tres porque lo que está pidiendo no es. Pero que el resultado final tarde o temprano va a ser la reluja. Y eso lo tenemos que tener ya claro como país. Como ciudadanos lo primero porque es que yo estoy viendo que la clase política española no lo tiene claro. O al menos gran parte de ella porque no tiene claro que el interlocutor lo que quiere es cargarse el país. Todo lo que ello significa todo lo que puede llegar a significar estas cosas nunca acaban bien ni nunca son fáciles. Suelen acabar en drapo siempre. Entonces yo no sé a qué están esperando a decir hasta aquí hemos llegado. Estos señores ya han puesto las cartas boca arriba y ya se acabó. ¿Por qué no salen 11 de septiembre? Porque en realidad están ya primero están ganando. Tienen el poder lo tienen todo y encima les están haciendo caso. Cuando salieron a la calle era porque estaban en combate estaban en lucha y tenían que conseguir era un gobierno que no les era afecto etcétera etcétera y estaban iniciando todo un proceso que les habían contado que iba a durar poco. Ahora sí que es verdad que se han frenado muchos y se han desapasionado muchos porque ven que esto va para más largo de lo que algunos se pensaban pero que el proceso está en marcha y lo están ganando y lo están ganando en los últimos meses a marchas forzadas. Yo no sé qué va a pasar. No sé si van a va a ser tan inasumible lo que va a pedir Puigdemont que Sánchez se va a ver obligado a decir que no. Yo me temo que Sánchez firmará lo que le pongan delante con la excusa que sea pero la única posibilidad de salida que le veo tristemente entre todo este asunto es como en el año 17 realmente que quien saca las castañas del fuego sea el Poder Judicial porque el Legislativo y el Ejecutivo no lo ven. Pues lo tenemos jodido porque hoy vamos a ver tenemos a Cándido Conde Pumplido por un lado ya están algunos magistrados cercanos afines al régimen y al Consejo Nacional del Movimiento como Martín Payín al Consejo Nacional del Movimiento al de ahora no al de hace 40 años o 60 años que se reunían una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado. Siempre cito a José María Pemán al que recomiendo a las nuevas generaciones como Martín Payín que dice que si 176 176 diputados de la Cámara legitiman la amnistía o lo que sea es constitucional dices coño y si mañana legitimamos matar a todos los paisanos que tengan más de 60 años paisanos paisanas y paisanes también es legal pero qué broma es esto es que es una auténtica salvajada y ellos están haciendo también como era el único poder que se les había enfrentado evidentemente han hecho maniobras para intentar atraerlo y es la única esperanza aunque es verdad que esta única esperanza cada vez es más débil por eso yo veo la situación con escepticismo y también insisto yo no entiendo como también por el otro lado aún no se tienen las cosas claras y un discurso más claro para obtener a esta gente claro decir oye que no se puede negociar que no se puede contar con ellos tú no puedes gobernar un país con una gente que quiere destruirlo pero esto es de cajón a ver cuando nos damos cuenta todos todos o sea hemos de plantearnos los del minuto uno es de cajón dos cosas la primera lo vuelvo a repetir lo llevo diciendo desde el lunes hoy es jueves y continuaré ¿a qué esperan en la calle Bambú y en la calle Génova es decir sede de las dos sedes centrales y de las dos direcciones de los dos cuarteles generales del Partido Popular según primera fuerza política de este país fíjate ya ya fíjate cómo van sus conscientes segunda ¿qué más da que haya ganado las elecciones? a esto les da igual todo bien del Partido Popular y Vox tercera fuerza política de este país que es verdad que ha perdido 600.000 votos pero conserva 3 millones de votos y 33 escaños por tanto es el tercer grupo de la Cámara ¿a qué esperan para instar algún tipo de acción legal y como esto ya hablamos ayer antiayer no voy a abundar más en ello no sé porque a lo mejor hay algún juez del Supremo que tiene curiosidad por charlar un rato con la vicepresidenta segunda del gobierno y decirle oiga ¿qué tal le fue con este que andamos buscando? que es el bueno andamos buscando estar refugiado está localizado en tiempo y espacio igual que lo estuvo yo su ternera durante muchos años que el CNI siempre el CSIC en aquella época y después el CNI siempre supo donde estaba nunca le molestaron bueno este este como tiene un estatuto especial y además bueno ahora ya su inmunidad parlamentaria pues la ha perdido o así que diría un clásico pero que un juez ya me digo a Yolanda Díaz y si no si la fiscalía no ha actuado de oficio un juez no lo hace pues que los dos grandes partidos cursen las oportunas acciones legales segundo que es a donde quiero llevar Oscar Uceda porque me lo acaba de inducir él y me parece extraordinariamente bien traído Feijó ¿dónde vas? acabamos de asistir hace pocas horas al enésimo cambio de posición del Partido Popular a alguno le está sorprendiendo que diga yo estas cosas ¿no? alguno pues va a tener que empezar a enterarse de que aquí sí somos independientes y porque me acusan a veces de hacer propaganda de unos pero aquí luego a otros no les acusan de hacer propaganda de los otros y tal bueno pues llevo 10 días que no puedo en fin ser más crítico con el Partido Popular sale ayer Alberto Núñez y dice que indudablemente hay que resolver el encaje el problema territorial de Cataluña ¿qué coño de problema territorial? el problema territorial del encaje de Cataluña a la Constitución pero señor Feijó si lo que hay que encajar es la Constitución en Cataluña si es al revés enésimo cambio de posición Oscar no sé tú cómo viste ayer las palabras de Alberto Núñez Feijó pues desesperante desesperante porque a ver Cataluña ¿a quién se refiere en Cataluña? ¿a quién es ese señor? yo no lo conozco porque los derechos son individuales o sea que Cataluña se refiere a mí porque yo no soy independentista entonces yo no tengo ningún problema y yo soy Cataluña también se supone ¿no? ya estamos copiando comprando el discurso de los separatistas que interpretan que los pueblos tienen derecho por encima de las personas y esto no va así y esto no va así y esto es lo que nos lleva al desastre mira hay dos claves aquí una es la solución por el problema judicial que cada vez está más por el poder judicial que cada vez está más complicado la otra que sería la que podría hacer el poder político pasa primero por la unión y después por la presión primero por la unión de aquellos que no están de acuerdo con la deriva y me da igual que sean socialistas me da igual que sean del partido popular de Vox o donde sea tiene que aglutinar organizarse a todos aquellos que sean conscientes de que esto va a ser el desastre y que se ha de empezar a parar ya porque si no reaccionas si no presionas pasa como lo conocimos muy bien en Cataluña antes del año 17 que no existes el problema que teníamos en Cataluña cuando se inició en el año 14 el proceso separatista es que se detía cuando se movilizaban en todas las diadas que no existía el constitucionalismo en Cataluña no había españoles en Cataluña que era todo el pueblo catalán al unisono que buscaba y clamaba por la independencia porque no existíamos porque no nos dejábamos ver porque también la clase política no se dejaba ver en Cataluña para luchar contra este proceso tuvo que ser primero provocado por el golpe de estado el 1 de octubre después el discurso rey del 3 pero la clave lo que rompió con todo fue el 8 el 8 de octubre cuando el pueblo catalán no separatista salió a la calle cuando aquellos que también eran catalanes dijeron aquí existimos no estamos de acuerdo no te vayas a pensar que tú vas a poder hacer lo que te dé la gana y nosotros nos vamos a quedar en casa si no salimos a la calle si no presionamos si no hay unión en algo tan serio como esto vamos mal y yo creo que es un asunto de extrema gravedad porque estamos hablando de la ruptura de un país dentro de la Unión Europea una ruptura de un país siempre es un grama y no se sabe se sabe más o menos cómo empieza pero nunca se sabe cómo acaba y te lo digo como historiador y además como historiador está especializado en historia militar acaba siempre mal hay muy pocos ejemplos en la historia donde procesos de independencia hayan continuado y han culminado de forma pacífica e incluso los que han acabado de forma pacífica han tenido después consecuencias negativas siempre porque son procesos traumáticos y las rupturas son amputaciones a veces con anestesia y a veces sin anestesia ya estamos jugando en palabras mayores y no se puede pensar lo que decía Puigdemont yo no garantizo no hemos llegado hasta aquí para garantizar un nuevo gobierno en España es que la cosa no va de si te apoyo o me das mil millones de euros y entonces te hago presidente no va de esto va de cargarse un país con todo lo que significa a eso estamos jugando pues si ya tienen ellos las cartas puestas encima de la mesa y el gobierno de España como está gobernado por quien gobierna y le importa todo esto tres pimientos por tardar de durar un día más no va a hacer nada pues al menos que los demás empiecen a organizar digo yo porque está saliendo por un lado Felipe González está saliendo Leguina que me parece todo muy bien bueno pues ¿por qué no empezar a darle forma a esto y empezar un grupo importante aquí en España de gente de poder de gente del mundo político del mundo empresarial a decir no 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 esto no lo vamos a consentir se acabó ya de este juego habrá que hacer eso vamos a ver por partes Felipe González el otro día hizo una la entrevista más decepcionante que yo le recuerdo en esta última etapa porque se limitó a poner Moines de la misela ya entrada en años que juega a ser tan libertina todavía o más libertina en fin pero tampoco desacredita las normas del club privado que eso es lo que es ahora mismo el partido socialista un club privado de Pedro Sánchez dije no sé si ayer o anteayer lo vuelvo a repetir a mí la única declaración de Felipe González que me valdría ahora mismo sería o vuelvo a tomar las riendas del partido que evidentemente no lo va a hacer no se lo iban a permitir y carece de los resortes no del dinero porque lo que sí podría hacer es comprarlo comprarlo digo en el sentido de la palabra adquirir el partido socialista y como los clubes de fútbol transformarlo en sociedad anonimada política que no deportiva esto es una humorada pero aquí ya da igual porque podemos ver cualquier cosa hacer lo que ha hecho Nicolás Redondo Terreros que ha dicho que devuelve el carne que es lo que hizo José Luis Corcuera en 2018 que le tuve aquí hace dos meses a mí esa es la única declaración ahora mismo que valdría a los socialistas segundo la gran empresa el martes este martes escuchaste y se ha ido un desilueta habla siempre muy claro pero este martes fue especialmente claro recuperad la entrevista del martes de John de Zulueta que también nos decía que parte del gran capital tiene ya un plan de contingencia un plan B para hacerse un ferrovial para hacer lo que el señor del pino y largarse de España bien y decía ¿dónde está el grito de los grandes empresarios? de Garamendi de bueno recuerda en el 2017 hablábamos de Planeta hablábamos de la familia Lara hablábamos de los grandes empresarios es más pero si solamente que yo sepa y no estoy diciendo nada y que no se me ofenda nadie lo digo con todo respeto aquí la única gran empresa que porque cotizaba en los mercados estadounidenses que era Grifols tenía una propiedad porque Grifols era una propiedad bueno no sé si la conocéis se dedican a los derivados hemosanitarios a los derivados bueno iba a decir hematológico que tienen que ver con la sangre ¿no? es una empresa farmacéutica una empresa médica que cotiza en los Estados Unidos y que es importantísima más conocida bueno Cataluña por supuesto fuera de España y la familia propietaria siempre ha sido abiertamente independentista fuera de Grifols una grandísima empresa catalana ni la primera ni la primera ni Planeta por supuesto ni no sé no quiero dar nombres comerciales y sin embargo no son todas las que se fueron les costó de narices irse yendo y trasladando su sede social y a las propias a las mismísimas entidades financieras a las que tampoco a las que tampoco quiero citar que griten también los empresarios y que se organicen porque la sociedad civil como decía Ángeles el martes y vamos a repetir aquí ahora ¿qué hacemos? vamos a seguir saliendo un millón de personas a la plaza de Colón cuando habéis venido a Madrid pues hemos ido juntos y sí bueno pero ya pero y pero a los 48 horas ya se ha olvidado todo sí bueno a ver la clave primero pasa por unir lo que ya existe o sea que al menos los que ya están puestos o los han puesto al otro lado de la trinchera pues lo tengan claro aquellos partidos que podrían estar gobernando ahora y que a lo mejor no gobiernan antes de haber ganado las elecciones pues tienen que empezar a hacer piña al menos en los grandes asuntos de Estado esto para comenzar y por otro lado aquí en España tenemos un grave problema con la izquierda porque tenemos un partido socialista que está controlado por Sánchez tenemos un grupo una amalgama de extrema izquierda que son todo en realidad partidos independentistas locales en su gran mayoría pero no tenemos una izquierda española que no tenga complejo de no romper este país correcto en teoría González lo es Leguina lo es y muchos más lo son pues tal vez sea hora de hacer un partido político de izquierdas y sin complejos y que sea de izquierda claro el problema es que son socialistas antes que españolistas ese es el problema porque eso que no lo dijo así no lo verbalizarás y jamás fue lo que le encontré yo a Felipe el otro día fíjate que decepción me llevé si esto pasa mucho y más con el partido socialista que son mucho de partido eso es verdad eso es la clave pero también te digo otra cosa un partido de izquierdas o un partido de corte que sea si hay apoyo empresarial se tira hacia adelante porque muchas veces es cuestión de apoyo pero hay empresarial apoyo de medios de comunicación de los grandes poderes la gran carencia en España claro pero es que se va al país al traste es que no creo que ni la empresa porque por desconocimiento de la historia sea consciente porque no es cuestión de coger y llevarte la central a Valencia es que puedes tener un problemón de muerte es que con la con la biografía de Claudio López Bruch que acabo de escuchar que acabo de escribir que es un que es un gran empresario posiblemente el hombre más rico de España a finales del 19 principios del 20 aquella empresariado por ejemplo a finales del siglo XIX por una intervención del empresariado que a través de Antonio López el padre de Claudio López Bruch y del gobierno español se pudo hacer un banco con las grandes empresarios españoles de aquel entonces para financiar el gobierno de España invertir en Cuba y poder ganar la guerra de Cuba y gracias a esta inversión empresarial de catalanes madrileños y empresarios cubanos España estuvo 20 años más en Cuba quiero decir cuando la empresa se compromete en el momento que se perdió Cuba aún tuvieron suerte algunos que pudieron salvar parte del patrimonio y que pudieron recuperar los bienes que tenían en Cuba pero otros salieron perjudicados porque al final siempre hay una hay un coste cuando hay una ruptura de cualquier tipo hay un coste el coste final de no haber hecho las cosas bien y de no haberse implicado el empresariado en los asuntos del país fue la guerra civil en el caso de Antonio López se gastó inmensas cantidades de dinero en intentar solucionar el problema obrero intentar frenar a los sindicatos anarquistas y socialistas nadie le siguió nadie le siguió en Alemania se siguió un modelo completamente diferente durante la época de Bismarck y consiguieron evitar una revolución y evitar que tampoco por un lado no estuvieran tan maltratados los obreros y por otro lado evitar el crecimiento de la extrema de la extrema izquierda revolucionaria es decir el empresario de un país como Dios manda siempre ha de tener compromiso con la pervivencia de este país porque si no además en su cuenta de resultados lo van a acabar no si pero el dinero es cobarde es cortoplacista es acomodaticio y y la metraserillos con el poder no en todos los países en todos los momentos de la historia pero no sé o sea las grandes empresas y esto del cortoplacismo pues depende del empresario en estos empresarios de esta época que comento yo hacían inversiones a 10-20 años vista que sabían que no empezarían a recoger dinero y bueno ellos sabían que ahora tenían que invertir pero iban a empezar a recoger pues aquí 10 años aquí 15 años bueno pues pues también has de trabajar en estas en este tipo de previsiones ¿no? y esto se ha perdido un poco en Occidente esta manera de hacer en general ¿no? pero no sé si somos conscientes como país que no vamos bien que no vamos bien porque no solamente hay Cataluña es que viene todo lo demás estamos asistiendo a una voladura controlada del Estado no te voy a pedir que saques la bola de cristal ni la tienes tú que eres historiador ni la tengo yo que soy periodista ni la tienen siquiera muchos de los políticos que vienen por aquí pero bueno dan lo que dan porque además estamos en un régimen en el que primero el poder legislativo no tiene independencia como tal es un mero apéndice del poder ejecutivo por cierto acaba de anunciar la señora Meritel Meritel ya os lo he contado que se larga la empleada más distinguida de Sánchez deja la política desde luego no será porque no quiere asistir a la destrucción del Estado se va por otras razones es fácil ¿no? ya no en fin ya está otra no está ella y tal ahora dicen que son razones personales que es verdad que debe de tenerlas en su esfera privada y máximo máximo respeto ahí ¿no? pero claro no tenemos la bola de cristal nadie digo pero ¿cómo va a terminar todo esto? porque lo que sí te digo es que yo creo que lo que tenga que pasar va a pasar relativamente deprisa yo creo que también yo a corto plazo soy escéptico a corto plazo soy escéptico yo creo que vamos a vivir un año malo creo creo a lo mejor me llevo la gran sorpresa de mi vida y Sánchez de repente pues dice hasta aquí hemos llegado este señor me está exigiendo lo imposible elecciones lo dudo es que es más habría elecciones y los otros se presentarían cada uno por su lado y volveríamos a tener las riesgos resultados electorales porque no habrían aprendido la elección esto entrando dentro del análisis político totalmente no es lo que te animamos es que es así el cambio de ser tan radical hemos de ser tan conscientes al menos una parte cada vez más grande de los españoles de que bueno vamos a aguantar este país que lleva 500 años viviendo en este mundo o que se rompa y que salga el sol por lo que salga y después ya veremos lo que pasa insisto porque estas cosas no son tan fáciles como yo me divorcio y hago papeles esto es un divorcio como el de la Barbie el que en el chiste o sea esto va a acabar fatal va a acabar mal don Oscar Uceda vamos a ver el lunes vamos a ver si se matan entre ellos ya lo dije el año pasado no se mataron entre ellos y este con menor motivo os recomiendo os vuelvo a recomendar La diada una historia crítica documental en Youtube La diada una historia crítica un vídeo producido hace un par de años por historiadores de Cataluña que todos debéis ver aunque tenéis la historia clara pero porque está muy bien hecho está muy bien producido por cierto producido con medios pagados de su bolsillo porque historiadores de Cataluña no cobran ni un céntimo de euro de subvenciones públicas mientras que asociaciones que violan la legalidad que aspiran bueno que abogan y practican el apartheid en cuatro provincias españolas y ya si nos extendemos a la comunidad autónoma balear o a la Valencia que ha gobernado durante años el socialista Chimo Puig y la mujer o la ex mujer del abusador Mónica Mónica Oltra pues ni os cuento no reciben ingentes cantidades de dinero pero es un vídeo que se han pagado de su bolsillo hace dos años que está muy bien hecho un documental cuánto dura media hora o lo que pero merece merece de verdad la pena o 45 minutos merece la pena que lo veáis porque insisto pues bueno por lo menos tenéis el hipervínculo abajo en la descripción del programa documental a día de una historia crítica no nos caruceda volveremos a charlar dentro de unos días para hacer balance de daños y para seguir comentando lo que vaya ocurriendo te envío un abrazo cuídate mucho Igualmente Eurico muchísimas gracias por invitarme siempre a tu disposición